¿Qué tal el experto? Esta es la refriación y la climatización Una vez más por aquí por Tenis Paso con otros tips Para nuestro trabajo Una de las cosas que siempre nos ocurre Es que cuando vamos a sacar el manómetro por alta Siempre sale líquido y nos quema Yo les voy a mostrar rápidamente Una técnica que aprendí de un buen amigo Cómo hacerlo Sin que esto te perjudique Ya en un momento Ok, fíjense bien, aquí tengo mi manómetro en alta Con mi manómetro en baja Nosotros le sacamos el gusanillo Este no hace falta porque no tiene No tiene núcleo o gusanillo Como lo quieran llamar Pero tengo esta presión en alta Y esta en baja ¿Qué hacemos para no quemarnos Al sacar esto aquí? Yo tranco mi bombona Dejo la manguera colocada aquí Y abro mi manómetro de alta Abro mi manómetro de alta Y abro mi manómetro de baja ¿Qué va a pasar? Todo el gas refrigerante que está aquí En esta línea de líquido Se va a ir por la baja Hacia el compresor Y fíjense Aquí equilibro presiones Yo tranco nuevamente mi manómetro de alta Tranco mi manómetro de baja Y retiro mi manguera sin una gota de líquido Entonces, para sacar la alta aquí Y no quemarnos Mira, este es facilito Usted primero tranca aquí ¿Verdad? Tranca tu válvula ¿Verdad? Tienes la De O la colocas en la bombona O en este caso Porque tienes esta disposición aquí O sea, en este momento Tú abres tu baja Y después abres la alta ¿Verdad? Y aquí todo el refrigerante Se equilibra Después que se equilibra Después que se equilibra Branca tu manómetro Y saca tu manómetro de aquí Sin una gota de líquido Como ven, todos los días se aprende algo nuevo No está de más Este tip Sobre todo para quienes Tenemos problemas a la hora de De sacar un gusanillo De sacar el manómetro en alta Mucha gente no mide la presión por alta Por el miedo a quemarse Ahí le regalo ese tip Que me lo regalaron a mí Por ende Tengo que multiplicarlo Este es de mi espacio, señor